Hemos cambiado de nombre. Wikia es ahora Fandom Powered by Wikia. Así que mientras este video todavía se refiere a la marca Wikia, el contenido mencionado en el mismo sigue siendo apropiado. Bienvenido a la Universidad de Wikia, tu cuento oficial para el conocimiento de la comunidad. En este video hablaremos acerca de cómo lograr un buen contenido y contribuciones de calidad en las comunidades de Wikia. Aquí en Wikia nuestro contenido es lo más importante. Un buen contenido es la clave para hacer una Wikia visible que permita atraer a más usuarios. Las páginas de artículos son la parte central de una Wikia. Aquí es donde reside todo el contenido original de los colaboradores. Estas páginas de artículos se pueden dividir en varios componentes como info boxes, contenido principal y categorías. Los info boxes son componentes muy útiles en las páginas de artículos. Son plantillas que permiten a los miembros de la comunidad mostrar la información de una manera visual diferente, resaltando aquellas estadísticas esenciales que se mencionan en el artículo. Las categorías son un elemento muy importante de los artículos ya que permiten agrupar el contenido de diversas formas. Cuando los lectores están buscando más información, pueden encontrar artículos similares que han sido agrupados previamente en categorías y que aparecen en la parte inferior de la página. El resto del contenido de los artículos, texto, imágenes y videos, es lo que el usuario o la comunidad ha decidido resaltar. Cada Wikia decide qué prefiere incluir como parte de su contenido. Las mejores comunidades tienen contenido original y detallado, desde explicar el carácter de cada personaje, mostrar estadísticas, hasta señalar los videos más relevantes y en los archivos de imagen. Hay otras maneras de crear contenido de calidad en tu Wikia. Los blogs y foros son excelentes herramientas que permiten mantener a tu comunidad actualizada y activa en torno a las últimas noticias y discusiones, entre otros. Los foros y blogs también se pueden utilizar para hablar de información que no existe en las páginas. Son también un gran lugar para los nuevos usuarios que no están completamente familiarizados con Wikia y quieren hacer preguntas en la comunidad acerca de cómo contribuir por primera vez. Hoy aprendimos acerca de las distintas formas que existen para crear y mostrar un buen contenido y contribuciones. Recuerda que el contenido es el núcleo de cada Wikia, así que asegúrate que sea de calidad y fácil de acceder. La mejor manera de atraer a usuarios y colaboradores.